Los Pumas de la UNAM regresan a la actividad tras el parón de la fecha FIFA, recibiendo desde el Estadio Olímpico Universitario a los Bravos de Ciudad Juárez, en punto de las 12 horas, hora centro. El encuentro lo podrá seguir a través de las señales de 2DN, StarMás, SPM y el Canal de las Estrellas. Los dirigidos por Andrés Lilini nunca han podido vencer al cuadro fronterizo en la Liga MX, sin embargo, los Bravos de Ciudad Juárez tampoco han podido salir con la victoria ante los universitarios. Ambas escuadras han chocado en 4 ocasiones, todas empatadas. Los últimos 3 encuentros en Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM han logrado mantener su portería imbatida. En caso de no recibir goles, igualaría su mejor racha, algo que no sucede desde 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!